De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado El Código Nacional de Tránsito es claro en los deberes y derechos en la vía tanto para los conductores de vehículos como para los viciusuarios. El espacio está por ley, delimitado para cada modalidad y debe ser respetado. En este periodo legislativo, que inicia el 16 de marzo, se dará a conocer la iniciativa del tema debido a los muchos accidentes que se presentan en las vías de Colombia. ¿Quién lo presentará? El figaliano con la información. Tras la muerte del joven Manuel Picalúa Pimienta, luego de ser arrollado por un vehículo mientras practicaba ciclismo en la vía al mar, a la altura del municipio de Tubará, en el departamento del Atlántico, el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, sostuvo que urge avanzar en materia de seguridad vial para los ciclistas, ya que es la vida la que está expuesta y Colombia es un país de deportistas. Otro ciclista arrollado por un vehículo, esto no puede ser. Exigimos esa responsabilidad. Voy a presentar un proyecto de ley para endurecer esas penas. Voy a presentar un proyecto de ley con el apoyo de muchos congresistas para generar unas normas claras. No más ciclistas muertos en las vías salen a hacer ejercicio o de paseo y hay que protegerlos. No más muertes de ciclistas, iniciativa legislativa, que pido al Congreso de la República que las pida prontamente como ley. Según el coordinador de Bicirred Caribe, Juan Manuel Lugo, el joven acostumbraba recorrer las carreteras junto a su hermano y al grupo de ciclistas recreativo cada fin de semana, pero esta vez perdió la vida. Pedimos en nombre de todos los ciclistas que utilizamos frecuentemente la autopista vía al mar y la cordialidad de la prosperidad y otras vías del Departamento del Atlántico, por favor nos respeten, nos respeten al conducir sus vehículos. Cifras de medicina legal indican que los accidentes en las vías del país suman 1.429 víctimas fatales desde el año 2016. Hasta julio del año pasado iban 246 casos de ciclistas muertos, de los cuales 224 eran hombres y 22 mujeres, lo que significa un aumento del 31% frente al mismo periodo del año 2019. En podcast, voces del Senado, Elfi Galeano.